¿Qué sucede cuando un niño se quede con la cara del mundo? ¿Qué pasa cuando ese niño se embarca en aventuras salvajes y extravagantes de toda la vida? Esto es... ¿Tienes una mejor vida con el ciego? ¿Tú eres un diablo? ¡Suscríbete al canal! El vino es demasiado bueno para los niños y usted no va a poner el vino. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué todo mi vino se ha ido? Lázaro le hizo lo bebé. No. Bien, yo te creo. Bien, yo soy un diablo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no tuve de cueles al poste como tuve la salsa chicha? ¡Olé! ¡Olé! ¡My heart is filled with HATE! ¡Estás bien! ¡Píté brazo! ¡No! Si, te estudias los papeles de masa, entonces podrás permanecer conmigo y serás su maestro. Aquí tengo algún pan para comer. Gracias. Estás no es suficiente. Tengo hambre todavía. Hola. Perdí la llave de estuche de mi amo y él me pegara si él se entera. ¿Puede dame una llave nueva? Sí, pero quiero un poco de pan a cambio. No. Bien. Aquí. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!